¿Qué es una función? Me preguntas mientras clavas en mis pupilas tus pupilas azules Y yo te digo, una función es una relación entre dos grupos Por ejemplo, yo te podría hacer una relación entre Por poner un ejemplo Los chicos y las chicas ¿Vale? Por ejemplo, Manolo, Pepe y Mario Y las chicas podrían ser Juani, Mariola y Paula Si yo creo una función que se llama Tiene novia No, mejor le vamos a poner su novia es Su novia es Vamos a imaginar que Manolo está con Mariola ¿Vale? Y que Pepe está con Juani Sin embargo, Mario no está con ninguna En esta función No Primero, ¿es esto una función? Sí La única condición La única condición En esta función Su novia es Manolo No puede estar a la vez Con Juani y con Mariola Porque entonces no es una función Sin embargo Si es una función Si 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 Cada X tiene una sola Y Paula Estuviera con Mario Y con Juan Si sería una función ¿Por qué? Porque cada X Tiene una sola Y Es decir, cada chico Solo puede estar con una chica Pero No dice nada De que una chica No puede estar con varios chicos ¿Qué te parece? En forma de gráfica Esto es una función ¿Por qué? Porque cada X Tiene una sola Y 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 Sin embargo Puedes ver Que estas dos Y Está ahí Que podría ser Uno por ejemplo Tiene dos X Que es lo que le pasa a Paula Paula sale con dos a la vez Entonces Eso es una función Pero esto No es una función ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí La misma X Tiene varias 6 Si yo voy al cine Y pregunto ¿Cuánto vale la entrada? Y me dicen Vale Dos, cuatro y seis euros Yo le digo Tú estás loca ¿Pero cuánto vale? Dos, cuatro y seis Pero Igual en el mismo sitio Igual en el mismo sitio Pero ¿Cómo vale tres veces? Tres cosas distintas Eso es lo que hay ¿Y cómo eliges cuánto? Por la cara del tío Eso no es Una función Eso es un Un sinsentido ¿Qué es el dominio De una función? Como definición El dominio es lo siguiente Dominio Conjunto de valores De X Que tienen Y Conjunto De valores De X Que tienen Y ¿Vale? Entonces Si yo tuviera En esta función Como estaba antes ¿Cuál es el dominio De la función Es novia de? Pues sería solo Manolo Y Pepe ¿Por qué? Porque Mario No tiene novia Entonces No entra dentro Del dominio ¿Mmm? Conjunto de valores De X Que tienen Y Gráficamente Se puede interpretar El dominio Del siguiente modo Si yo te represento Una función Que te dice Según la edad La altura Que tiene una persona Podría ser Una cosa así ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el dominio De esta función? Pues desde que nace Hasta que muere ¿Mmm? No tiene sentido La altura de una persona Para un niño Que todavía no ha nacido Bueno Que todavía No sea ¿Cómo se dice? El momento No sea concebido Ni tiene sentido Medir la altura De una persona Muerta A no ser que Trabajes en En The Walking Dead Que entonces Está muerto Pero Es importante La altura Pero en un mundo Normal El dominio Es desde que nace Hasta que se muere Funciones Que no sean De la vida real Por ejemplo Esta función Tan bonita Que ya veremos Que es una hipérbola Como yo la he dibujado ¿Cuál es el dominio? Pues esta función Para cero No tiene valor Llegaría muy arriba Nunca va a valer Para cero Va a llegar Hasta más infinito Pero el cero No lo pilla Si esto siguiera Así Hasta el infinito Normalmente Las funciones Polinómicas Por ejemplo Una recta Tiene como dominio Todo R Siempre puedes Sustituir la X Y te va a dar una Y Todas las X Tienen su Y La recta Es una función Monógama ¿Por qué? Porque ahí Cada tío Tiene una tía Y eso es lo que hay No ¿Cuál es el dominio De una parábola? La parábola Sigue hasta el infinito Y más allá También el dominio Es todo R Aunque tú no lo veas Esta función sigue Y cada X Va a tener su Y Sin embargo Esta es un poco Más guarrilla ¿Por qué? Porque aquí Hay una Y Que tiene dos X Amigo Cualquier día Va a venir una feminista Y me va a pegar un tiro Lo estoy viendo Tú no lo veas Yo lo veo Dominio Conjunto de valores De X Que tienen Y Otro concepto Relacionado con el dominio Es el recorrido Que es justo Lo inverso Del dominio Recorrido Que es un tío Que va a correr Vuelve a su casa Y luego hasta el otro Va a correr sin ducharse Conjunto De valores De Y Que tienen X ¿Cómo? Me explico Esta función Por ejemplo La función De la altura Tiene como recorrido Desde Que nace Lo que mide Vamos a suponer Que es el momento Del nacimiento Lo que se mide Desde que nace Que a lo mejor Mide No sé 90 centímetros Hasta la máxima altura Que alcanza esa persona Sin tacones Vamos a poner Que es Un 80 ¿Vale? Si fuera con tacones Pues ya sería un poquito Más alto ¿Cuál es el recorrido De esta función? Desde aquí Que es casi el cero Pero nunca lo toca Hasta más infinito El recorrido El recorrido de una recta También es todo R Porque puedes encontrar Siempre Una Y Cada Y De una X Pero el recorrido De una parábola No es todo R Porque esto De aquí para abajo De aquí para abajo No está definido Por tanto El recorrido De esta Si este número Fuera por ejemplo Dos Sería Desde dos Incluido Y como esto Sigue hacia arriba Hasta más infinito Otro ejemplo Vamos a dibujar Otra función Y vamos a ver El dominio Y el recorrido Por ejemplo Esta función Que es la raíz De un número Esto sigue hasta el infinito Entonces el dominio Es Desde cero Cerrado Porque este punto Entra Hasta más infinito Y el recorrido Es También Esto sigue hasta el infinito Por mucho que se tumbe Siempre te vas a poder Ir más a la derecha El recorrido Es también Desde cero Hasta más infinito Otra Vamos a ver Vamos a ver Nivel de alcohol en sangre De una persona Que varía Que varía Entre unos intervalos Para una persona En estado normal Puede subir Si te emborrachas Y luego puede bajar A estado normal Y seguir ¿Cuál es el dominio? Pues desde que nace Hasta que se muere Imaginemos Imaginemos Dios no quiera Que esta persona Coge una intoxicación Etílica Morrocotuda Y se muere Y se muere De alcohol en sangre Que le ha llegado Cuando tenía Pues no sé A lo mejor Un coma etílico Son cinco Cinco No lo sé Yo no lo sé Yo conozco uno Que sí Que llegó a cinco Ano Un círculo De carna De carna Con De carna De carna Un minuto No, no, no.